MISIÓN SECUNDARIA Vamos a empezar a la misión secundaria Hola amigos, parece que el señor Jameson ha oído que soy una Spidermanofila en palabras de su productor Así que quiero que debatamos juntos Jameson es un experto en debates y... ¿Hola? Que me ha pillado Pues algo más varales Unas varales Encubierto Sin estar encubierto Me gusta ¿Qué? Lo he visto en pelotas En pelotas Bueno, ni en pelotas Estamos usando su poder Creo que es en aquella tienda Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente fuera? Ha reventado una caña Lo hemos limpiado, pero no podemos reabrir hasta arreglar la fontanería Lo hemos reparado tres veces, pero sigue rompiéndose ¿Se pueden enviar a otros centros de festín? Están llenos La gente que hay aquí No tiene a dónde ir Estamos dando comida y mantas a todo el mundo Pero con este día ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes Un placer Y luego sigue descansando Trabajas demasiado Si 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 Tengo que averiguar qué ha pasado con el agua Quizá alguien sepa algo ¿Pedazo de rata? Que es más grande que mi... Madre mía Ah Y yo intentando saltar Y no puedo saltar Eh... ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Por allí Vale Esto había terminado cuando vine ¿No te va la acampada? Yo me ocupo Gracias Soy usted, la novia de Gloria Estoy de voluntaria en festín O lo que queda de ello Sí Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio Están más cercos de lo normal Aparecieron enseguida para echarnos el cierre Menos de una hora después de la inundación Ya... Sé que suena teoría de la conspiración No Es raro Ah... Oye Gracias por tu ayuda Mmm... Vale, ya las responde Vale, sospechoso Debo seguir hablando con la gente Quizá pueda arreglarlo Mmm... Por aquí Aquí nada Puede que comida 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 Ahí Espera, te ayudo Gracias, tío Intento que no se mojen estas cosas Yo preocupándome por los robos Y ahora una inundación Hasta me he comprado un cuchillo Y... ¿Qué te llevo a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché, pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Mmm... Vale... Pues dime si necesitas algo Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes Mmm... Por aquí no Por aquí Con la inundación Las cañerías están viejas y oxidadas Hola Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío ¿Y tú? Vale Eh... Más información ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Mucho lío? Estoy trabajando en el Speed Nonagon ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las cañerías estaban bien justo antes de reventar ¿Es un sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Debo cambiarme Vale Entra Chiquillo Ahora Gracias Gloria dice que la ciudad volverá a abrir el centro si arreglan las camillas A ver si me las apaño Aquí tenemos una Aquí seguiría esta, ¿no? Y esta que me lleva Ah, aquí Lleva hasta un desagudo Atascado con... Basura No me extraña que estallase Esta me recuerda a una misión también He limpiado la basura Pero no creo que corra el agua Ah, sé como arregla ¿Qué tal todos? ¿Qué estáis? ¿Jugando también el maíz morales? ¿En un server? Ah, estáis en un server de Minecraft De jugar a Minecraft Bueno, algo así Pero no vayas al Hudson Ahora está... Se ha puesto... La letra de los polos... Eh... Loquísimo ahora Está... Logan... Yo no estoy yendo a trabajo Vale, ¿a dónde tenemos que ir ahora? ¿Buscar más cañerías? Vale, tranquilo No cañerías por aquí Este juego... La Raid 5 aquí sale la semana que viene Si no me equivoco Ya a la venta Pero el juego se salió antes A ver si no me puedo... Yo como fan de Fierman... Que soy... No me puedo esperar una semana a jugar esto Kanki... Estos son los mismos que los centros de la de Éptica Vale... Entiendo el atraco al banco y lo de la central de la U ¿Por qué Festive? Averigüemoslo ¿Crees que volverá el negocio de la protección? Mientras establezcas el puro Vale, tenemos que empezar con sigilo. Vale, eso está ahí. A dormir. Vale, y ahora... Si mando alguno para allá... Espera, espera, vamos a poner esta. Vale, a vosotros. No se mete el otro. A dormir. Y... ¿Era una rata? ¿Qué queda? Uno, dos... No sé si os ponéis... No, no, pero mira para allá. Mira para allá. A dormir. Ya está. Ahí te quedas, ¿vale? Perfecto. Eh... ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, y como... Vale, tengo que ir a cierto sitio, ¿no? Venga, vamos. Aquí tengo uno. ¿Has empezado Jane Eyre para la clase de la señora Maller? No he hecho los deberes desde el fin de las clases. Es una locura. Acabo de ser... Disculpa. Detrás de... La basura. Genial. Y ahora... Hagamos esto. Ahí hemos tenido una misión secundaria, ¿vale? Una válvula menos, quedan dos. Para ganar un buito de experiencia, ganar unas cuantas fichitas. Y mejorar los estributos. Acabo de terminarles. Espera. Aquí hay una válvula. Aquí hay un medidor. No voy a dejar ni hablar. Será viejo. Oh, mierda, mierda, mierda. He de enredarla. La presión debe estar en el centro o las cañerías volverían a estallar. Enredaré la cañería reventada. Bájale un poquito la presión. Que te has colado. No, pero yo quiero eso, bajar la presión. No, subirla. A ver, colega. Un punta más. Tengo que esperar a que baje. Tengo que esperar a que baje. Ah, vale, vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Mal, lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado tarde, pero no lo he pillado. Tengo que esperar... Que se ponga en verde. Ahora. ¡Ah! Aún no ha subido suficiente. ¿En serio? Joder. O me paso, o me quedo corto. A ver, voy a cerrar una. Vale, 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 vale. Vale, ahora sí. Joder, me ha costado, eh, encerrar una válvula. Mi peor enemigo. ¡Yipa! Vamos. No esperaba esa gente aquí. ¡Vamos a volar! ¡Vamos! ¡Pues yo te tengo donde voy a tirar! ¡Toma! 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 ¡Hala! ¡A tiro! ¡Yipa, que aparezca! ¡Y a dormir! ¡No podrá con todos! Si dejáis Harlem en paz, os dejaré yo en paz. ¡O no! Podríais salir corriendo. ¿Y tú? ¡A dormir! ¡Perfecto! ¡Nice! ¡Uf! ¡Casi! ¡Toma cable! ¡Toma cable! ¡Casi! ¡Ya ácate! ¡No! ¡Toma! ¡¿Dónde estoy? ¡Hu-hu! ¡Hala! ¡Y a hacer puñetas! ¡Perfecto! ¡Ya vamos a abrir la válvula! ¡Que me ha dejado por aquí! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Acá está! ¡Gigi! ¡Che! ¡Como! ¡Me gusta porque... ...Mais Morales... ...tiene un estilo diferente a Peter Park... ...como se mueven las animaciones... Se nota que es un crío... ...es un niño chico... ...quinceañero... ...que se lo pasa muy bien... ...para la vía. ¡En plan! ¡Aa! 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 ¡Valvelo! ¡No se trata que es muy novato! Si estoy haciendo esto... ...se paga una hostia contra suelo... ...da la sensación de que está haciendo un Spiderman que está muy verde... ...que acaban de dar los poderes... ...y que aún está aprendiendo... Y vuelven los malos. Tengo que librarme de estos tíos. Vale. Ese va a empezar a dormir. Vale. Esos dos... Esos dos de ahí, ¿cómo lo hago? El único modo de contactar con él es por el sistema de vídeo del sótano. Es raro que los guardias le dejen tener webhack. ¿Estás de coña? La mayoría de ellos trabajaban para él antes de que lo encarcelasen. ¿Cómo hago esto? Cierto, tengo a uno aquí. Vale. Necesito que ese se vaya para allá. ¿En serio? Ya estamos con los franquecateadores. ¡Saltame ese! ¡Hasta la balsa para enfrentarte a él, chaval! ¡De base! ¡Hácelo bajar al cielo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a hacer píritas. ¡Ahí está! ¿Me queda? Ah, sí, me queda este además. ¡Y se va en el coche! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya! Va a ser Fisk. Lo bueno es que a lo mejor podemos cortar sus comunicaciones con la gente de fuera. ¿Será Fisk? Ahora tengo que abrir el agua. Vale, ya funciona, ¿no? Abriendo agua. Necesita criminales a los que mandan. Exacto. Hola. Oh, Spiderman. Hola. Ese es Kange, ese es el amigo de Mike Morales. Ah, sí. Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado. Ya debería estar arreglado. ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir. Podéis entrar todos. Ah, justo a tiempo, Spiderman. No sé cuánto más habríamos podido aguantar. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. He oído que Festín Norte vuelve a abrir. Hemos tenido algo de ayuda. De Spiderman, ¿te lo puedes creer? Gracias por pasarte. La gente del parque dice que has echado una mano. Un placer. Disfruta de tus vacaciones de invierno. Nos vemos cuando empiecen las clases. Vale. Hasta luego. Y verás. Oye, he hablado con una artista callejera llamada Hayley. ¿Sabe algo de dónde organizan toda esa operación chunga de hacerse con Harlem? Eso es genial. ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes, pero lo pondré en la app en cuanto esté libre. Oye, la conociste antes del mítico. ¿Te acuerdas? Una artista callejera que usa la lengua de signos. ¡Oh, sí! Es la caña. Veré tu publicación. Guay. Hasta luego. Vale. Y tenemos fichitas bastante para poder hacer mejoras, ¿eh? Y trajes nuevos, por cierto, ¿verdad? ¿Tenemos un trajecito nuevo? Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ha duplicado una nueva reunión del mezcador de visor. Perfecto. Un buquecito más. ¿Qué compramos? La energía residual que queda tras un ataque de venenos se hace visible y puede absorberse a tocarle para generar más poder de veneno. ¿Vale? Al es que nada, conecta una línea de enemigo. Vale. Esto, ¿vale? Activa automáticamente el camuflaje justo antes de que te detecten los encuentros en sigilo. Uuuuuh. Esta me voy a poner, porque me gusta entrar en sigilo. Me voy a poner esa, ¿eh? Esa me ha molado. Perfecto. Ver con mejores ojos. Profesito. Y de aquí, tenemos un nuevo traje. Traje de asalto. Hostia, qué pasada, ¿no? Qué chulo. Ah, pero aún no lo puedo comprar. Vale. Y aquí, este no está disponible todavía, pero este sí está disponible, ¿no? El traje del fin. Oye. Ahí, qué chulo. Oye, pues este mola, ¿eh? Pero este está guapo. Vale. Y este se lo voy a comprar, ¿no? Traje de camiones. Blooping visions. Vale. Desbloquea la acrobata experto. Tienes poder de veneno adicional por realizar acrobacias aéreas. Vale. Este de momento no me voy a pillar. A ver, dilugios. ¿Tenemos mejoras? Sí. Vale. Detener. Tenemos a cuatro enemigos. Eso me gusta. Por aquí, ¿puedo mejorar alguna? No. No. Y tampoco. No me quedan suficientes. ¿Qué habilidades cuando tengo? Dos puntitos. Vale. Vamos a poner aquí habilidades. Además, fíjate que la rama de habilidad es mucho más corta que, por ejemplo, que la de espirma. Vamos a ser un poquito más corta. Puño en el infligio de daño adicional usualmente mientras estás camuflado. Esta de momento no. Aumente el área de defecto. Vale. Esta me interesa. ¿Y esta? Las armas y medidas con poder bioeléctrico y arrojarlas. Oh. Esta me puede ingresar. Esto lo hago muy a menudo. Vale. Me ha dejado falta también conseguir estas habilidades que es con los desafíos de Peter Parker. Vale. Podríamos, en vez de seguir las misiones, hacer un poquito más de desafíos. Por cierto, por aquí. Tengo. No puedo desbloquear ninguna. No. Y aquí tampoco. No me quedan más fichas. Tengo que seguir buscando fichitas. De esta zona me quedaría esta de aquí. Vale. Vamos a coger esa de ahí. Y luego ya nos vamos para abajo. De hecho, aún no tengo una misión de campaña. Bien. Salve más adelante. Venga. Vamos. Vale. Tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me deje entrar en los Anderton. Claro. ¿Por qué lo dices? ¡Eh! Se ha quedado pillado la voz. Me he enterado de los meeting. Estamos bien. Oye, ¿tienes hueco para un café? Se ha quedado... 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 Putada, tío. Putada, tío. Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. Genial. Putada, tío. A ver, vamos a buscar más fichas de componente. ¡Qué putada! Se ha quedado muy bien el sonido, tío. No, 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 no. ¡Uh! Qué bien ha venido la habilidad esta. Es la leche tener al nuevo Spiderman. Así es, sin censuras. Dando la cara y sacando pecho. Hace poco raptaron a una mujer de Harlem. La boli ni la había dado aún por desaparecida cuando Spiderman la encontró. Desde que Roxxon se instaló en Harlem, la leche está pasándolo mal. Espero que saber que Spiderman está de su parte. Les dé un poco de esperanza a estas fiestas. Vale, esa está... Ollentes, podéis hablar en favor de Spiderman en las redes sociales y donar para la campaña de Río Morales si queréis salvar el barrio de la invasión de Roxxon. Y recordad, limpiad el filtro de la secadora tras cada uso. ¡Chao! Eh, la red. Madre mía. Eh, ve, ¿este está solito? Está solito. ¡Hola! A dormir. ¡Oh! Aquí está, mira. Por favor, no, no tengo nada. ¡No! No basta que acabe consigo. Atenerle con lo que quieras. No es suficiente. ¿Dónde está? ¿Qué queda? Que no vinieras por aquí. ¡Vivo aquí! Ah, que tenemos que ir un delito cerca, vale. Tenemos que ir un delito cerca, vale. Allí. Vale. A ver, vamos a poner aquí una minita. No, no, porque no hay ninguna red, ¿no? No, no hay nada red. Voy a echar esto ahí. No, vamos a ver esto. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ya está bien! ¡Mierda, Spiderman! Ya está este. ¡Ya está este! ¡Pesadilla! Vale. Ahí tengo una cajita. Vamos para allá. Sigo pensando que le han cambiado un poquito el mapa. Vale, aquí. ¿Por dónde entro? ¿Cómo es lo que hay? ¿Alguna entrada? ¿Escondida? Ah, vale, vale, vale. Me asusté muchísimo cuando escondimos una cápsula en esta cueva. Y aún me da escalofríos. ¿Y ese qué es? Mi madre hizo esta salsa picante para el cumpleaños de fin. Receta de mi granma, creo. Puso como las mochilas del granma. Siempre decía, si no duele es que no lo estás haciendo bien. Estas eran pichitas. Venga, vámonos. Vale, alguna cosa va por el camino. Vamos a hacer este desafío. Este es para el paso sigues o... Ah, este vamos a hacer este. Venga. Me interesa. Porque me bloquea habilidades nuevas. Y ya por el camino pillaré algo. Algún delito o algo. Hola, buenas tardes. Pasado por aquí. Vale, lo veo, lo veo. A ver si soy capaz de hacerlo esta vez y que me maten. No me falta tanta gente para hacer un donativo. Vale, vamos a ver si esta vez lo hago bien. Vamos lo que queramos. Así que más te da. No es tuyo. Pediré ayuda. El ordenador funciona así. Ahí, contra la pared. Perfecto. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Te quieres ir a tomar por el culo? Vamos a ver. Quita al de la... No tienes nada que hacer. Ahí está. Le eche las pistolitas. ¿Quién era la pistola? Este. A tomar por una pistolita. A dormir. Tanta pistolita. Tanta pistolita. Y también. A dormir. Pues lo he esquivado. ¡Hala! ¡Toma! 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 ¡Ahí a dormir! Joder, como estoy pesadito. ¡D3! ¿Qué tal? Buenas tardes. Vale. Y ahora... ¿La caso está? Está... Ah, escondida. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿La caja aquí? ¿Escondida? Vale. ¡Oh! La liga de fútbol. Le mencioné a Finn una vez que me gustaba el fútbol y emprendió la misión imposible de robar esto de un partido amistoso para mí. Haría cualquier cosa por sus amigos. Y ahora es una villana. Vale. Por aquí. Vale. A ver. Cajita de componentes. Me pilla de camino. ¡Eh, eh, eh! Me la ha pasado. Me la ha pasado. Está por aquí. Creo que la veo. ¿Estás? No, está aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay que tirar esto. Ahí está escondido. Perfecto. Esto me resultará útil. Vale. Vamos a seguir nosotros. Vamos a hacer estas marquitas de firma. ¡Ada! Los desafíos de firma. Estoy como lo de Taskmaster, pero sin ser tan hijo de puta. ¿Dónde está? Ahí arriba, ¿no? Ahí está el ordenador. Aquí. No lo veía. A ver, ¿de qué va este? No dejes que te engañe el disfraz rojo cantoso. El sigilo es fundamental. En este desafío, elimina a todos los enemigos sin que te vean. A mayor rapidez, mayor puntuación. Ve al inicio para empezar. Vale. Desafío de sigilo. Vamos allá. Vale. ¿Qué hay que hacer? Vale, esto se hace... Vale, vale, vale. Se acaba el juego si me pillan. He de ocultar... Vale. Esto me gustó. ¿Qué? 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 Vale, rápido. Súbete. Súbete. Vale, perfecto. Ese está bien. ¡No! Este me ha visto. Este. Rápido, 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 rápido. Haber quedado más bien. Vale, vale, vamos. Vamos muy bien. No, 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 no. Ahí no. No, no, no. Ahí no. ¿Cuántos queda? ¿Cuántos queda? Allí. No, 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 no. Ahí. Dime que nadie debe. Tío, están todos... No puedo, no puedo. Mierda. Unos solitos. No hay ninguno solo. Este. Vale, rápido, rápido, rápido. Joder, rápido. Creo que no me ha visto. Vale. No. Todo bien. Necesito quitar a esos tres, pero es que están ahí. ¿Qué hago con estos, tío? No puedo... No puedo... Dime que no te ve nadie. Análisis de amenaza neutral. ¿Qué? Relájate. Vamos. ¿Este ve alguien? No, yo sube. Ah, ya viste el que me falta. Míralo. Ah, no. Ah, no. Este ve... Corre. Corre, corre. En serio, ¿cómo lo están viendo? Ahora. Suya. Me parece tan buenos cuando están groggy. Uy. Casi me ve ese. Casi me ve ese. Lo puedo mejorar. Sí. Esa es la ocasión material. Se puede mejorar. Se puede mejorar este. Vale. Pero ya me da la habilidad de sigilo. A ver. Tardan más en detrás de con modo sigilo. Perfecto. Y tengo un puntito que lo vamos a poner. Antes me gustó este, ¿no? Sí, este. Perfecto. Artilugios. Tengo un montón. ¿Mejoro esto antes o mejoro cosas del traje? Aquí puedo mejorar. Esto que es por el cuerpo genera una mezcación de tiempo de camuflaje por impacto. Aumenta la munición de los artilugios en uno. Esta es una esquiva perfecta. Causan 58% más de daño durante 5 segundos. Porque este sirve para los undergrounds y no estoy contenta con ello. Así que me veo ya de ese. De aquí no tengo mejoras. No puedo cerrar a nada. Aquí no puedo mejorar. No puedo mejorar. No puedo mejorar. Vale. Venga. Vamos a buscar más. Vamos a ir bajando para abajo. Podríamos pillar estas dos por el camino. ¿Vale? Venga. Vamos a pillar estas dos por el camino. Y seguimos con la historia. Amigos. El pequeño comercio es la espina, Rosalia. Y su mayor paladín es J. John A. Jameson. Pero también tiene un enemigo. ¡Spiderman! Al parecer ha estado interrumpiendo sus cadenas de suministro en Harlem. Para hablarnos de ello, está aquí la propietaria del restaurante para fuerte. Bienvenida. Vale. Gracias, Mr. Jameson. Pero ha habido un malentendido. Spiderman detuvo a los granujas que nos podían tomar. Creo que su productor se ha confundido. No paraba de repetir algo sobre peligros enmascarados. J. John A. Jameson siempre igual. Múltimamente no se entera de nada. Pero tener en el barrio un Spiderman que lucha contra los criminales en las calles no es bueno para un negocio. En realidad es genial. Tienen turistas por si pudiesen verlo. Y si se rompe algo, mi marido lo arregla. ¡P ¡Entra para! ¡Está唸! ¡Me toca! ¿¡¡Papá! ¡¿¡¡MATAMO!!! ¡¡¡MATAMO!!! ¡Quítame el gordo de Meclon! ¡Yo no te lo pondré tan fácil! Oh! Oh! ¡Es que no es normal lo que quitan! Me han ocurrido un par de fullas demasiado tarde. A la próxima. No es normal lo que quitan. La torre es fin... ¿Sigue cerrada o está en obras? Tío, está cerrada. Está abandonada. Qué chula, tío. Está abandonada. Después de lo que ocurrió en el primero. Vale, pero... ¿Por aquí, Néstor? Una caquita. Por aquí... Tú vienes destrozado de cuando... La primera parte. Eh, 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 eh... Está por aquí. Vale. No anda muy lejos. ¿Por aquí abajo, tal vez? Mira, en la puerta. Escucha, el robo de un coche se ha convertido en una persecución. Eh? ¿Qué hacéis dando vueltas por la torre, fin? No! Como les he日本? No, uy. Me levanto. Si te hesitate. Y qué. toen? Toma. Paa a ti. ¡Uy! ¡Y otra has comido! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡A tu casa! Y estamos aquí al lado. Vamos a terminar esta misióncita y luego ya... ¡Vamos! Mira, a comer. ¡Eh! ¡Te pasas! ¿Abres? ¡Madre! Tienes que estar a un metro para abrir la puerta, Nanks! ¡No! Menos mal que me has llamado. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. De ser una villana. Por ejemplo. Fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... Su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera parecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno. Ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah. Pues... La escuela. También lo de festín. Y se despierman. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Claro. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah... No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga. Vamos. ¿A dónde? A la Torre Fisk. A la Torre Fisk. A la Torre Fisk. ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Quedo a la altura. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. ¿Pero ellos qué sacan de esto, además de armas? Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxanne. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Venga, Miles. Que no se note. 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 ¿Se le hubieran aparecido los tubillos seguro? Aunque sea humana. Te tengo. ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro, pero muy atento A esta gente le cuesta acertar a los nuevos Y aquí es donde el plan cobra forma Entonces... ¿Cómo encaja el New Formant en tu plan? Krieger dice que robaste un envío Robé un contenedor Estoy haciendo unos ajustes No te preocupes, lo irás asimilando todo Vale Bien, ha vuelto Gaby necesita Ahora no, hay un nuevo miembro Vale La leche ¿Has fabricado todo esto? Sí, mientras siga habiendo armas Los Underground serán leales ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas mueres ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable esta semana ¿Girar? Qué guay Chula ¿Cuántas veces tengo que ubicárselo? Miles, tengo que hacer una cosa Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro Vale, te voy a dejar con todo el mundo Tengo que averiguar dónde guarda el New Formant Quizá encuentre alguna pista por aquí Pistas Aquí, ¿eh? No, ahí estoy viendo Vale, ¿me dejan pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí, hola, buena gente Voy vestido normal No parezca sospechoso Esto es... ¿De la banda de Martin Lee? Sí Los feos Hay que dejar claro quién manda Para realizar a Fisk y dominar nuevas aurlas Y al espacio Esta gente está bien entrenada Así acabó con los demonios Me pregunto dónde entrenarás No confíes en nadie que no sea antes de algo. A ver, por aquí. A ver, alguna prueba por aquí. A Fisk no le haría gracia. No, os reventaría. Las trampillas secretas en la torre de la ciudad. Nos las encontramos. La torre Fisk es... Salas secretas. Buen sitio para esconder un combustible de nadie. Lo del puente les está dando fama a los Undertown. Hay que hacerse un nombre. Yo digo que deberíamos limitarnos en relaciones que no cargar con la lata en Newport. Cargar con la lata. Igual lo han traído aquí. Un núcleo traído. Deja la mano. Eso es pasta. ¡Mucha pasta! El viejo honesticante los está financiando. ¿Llevo? ¿Quién? ¿Y quién es el líder de esta gente? ¿Quién es el líder de esta gente? Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior. Se acabó el descanso, chicos. Grupo 2, bajad para el entrenamiento. Justo donde tengo que ir. Debo decírselo a Andy. ¿Claro qué es lo que te odia? Comenzar a alguien. Su nombre de gente. No te puedo escuchar las cosas. No puedo escucharme. Invento. Arriba. En mi casa. ¿Cómo se anima a la guardia? ¿Qué has pensado? Ah, mi madre. Sí, tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí, con la muñeca escayolada. Tengo que ayudarla. ¿Le has dicho que soy...? Gracias. Puedes salir por ahí. ¿Nos vemos pronto? Desde luego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es AizorLogan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Chao! ¡Gracias!